Hola, soy Eva, teo y cofundadora de WebVision, la parte cognitiva de la visión que la gente no conoce. Tratamos toda la parte que no son ni las gafas ni las lentes de contacto, sino toda la parte neural, que es como coordinamos nuestros ojos cuando lo estamos viendo, o la parte psíquica, que es como decodificamos en el cerebro lo que vemos. Lo que hacemos en WebVision es una experiencia totalmente diferente de poder detectar y evaluar estas disfunciones visuales y poderlas entrenar de forma personalizada, con una experiencia de usuario en 3D, con inteligencia artificial y personalizada para cada persona, tanto para niños como para adultos, y para el especialista lo que les damos es una analítica de sangre con todos sus parámetros y con todos sus resultados, de forma que él puede entender bien esa medición objetiva de lo que hacemos. La oportunidad del 4G4NOW al final es una visibilidad en diferentes ámbitos, tanto de inversión como de otras startups, como de entidades públicas. Acción nos ha ayudado mucho en temas de, por ejemplo, subvenciones europeas, en cómo escalar y mejorar. Y luego la parte de Catalonia Bio, somos socios del Hub y lo que nos permite también es un poco dar a conocer toda esta solución de visión que es poco, digamos, conocida porque todo el mundo conoce más la parte de gafas o lentes de contacto y de una forma totalmente diferente.